El Real Madrid se enfrentará al Español de Barcelona este domingo 28 de agosto a las 10 de la noche hora en España. Será precisamente en Barcelona donde se dispute este encuentro. El partido corresponde a la tercera jornada de la Liga Española. El Real Madrid llega segundo en la clasificación con 6 puntos, mientras que el Español va a 15º en la tabla con tan solo 1 punto hasta este momento. En su último partido el Madrid venció por 1 a 4 ante el Celta de Vigo a domicilio, mientras que el Español cayó por 0 a 2 ante el Rayo Vallecano, precisamente en casa. Igualmente el Madrid tendrá que estar pendiente del delantero del Español, seguramente vamos Raúl de Tomás, y del fútbol de Sergi Darder. Del lado del Real Madrid, el actual campeón de la Liga y de la Champions, Benzema, Vinicius, Modric, Kroos... ¿Qué más se puede pedir?